Estoy en comunicación con René Ducrea. René, buen día. Pablo Carfolin, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? La verdad que con lo que me contaste hoy a la mañana no puedo creer, porque la verdad que es insólito. Y te pregunté por la duda, porque a lo mejor hay alguna disposición que se la lleva la municipalidad a la camioneta, pero no. Ahora estoy acá en la comisaría, que fueron a ver las cámaras y vamos a ver a ver qué es lo que se puede ver. Vos dejaste ayer sobre Rodríguez la camioneta estacionada. Sí, como no me arrancó, no me andaba la batería, y hoy a la mañana voy a buscarla y le hago puente, viste, con otra batería, y resulta que no estaba más. Y lo que llama la atención es, al no arrancar, aparte un vehículo pesado, no es nada liviano, tenés que empujarla, tenés que, o engancharla con otro vehículo, o tenés que llevarla con una camisa. Yo creo, yo creo que la única manera es una camisa. Sí. ¿A qué hora la dejaste, René Bova, la camioneta? Sí, estuvo toda la tarde, a las horas 3 de la tarde. Y anoche cuando fuimos a buscarla para hacer puente, como a las 8, una cosa así, estaba lleno de autos y no podíamos rimar, viste. Claro. No podíamos parar a la par, viste, para poner los cables y eso, entonces digo, hoy, mañana, bien temprano, y por hoy, ¿no es cierto? Sí, 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 por eso, pero aparte estamos hablando de pleno centro, o sea, que... Pero ni hablar, no, no podía creer, yo me arraía primero, pero después era en serio la cosa. Venía dos o tres vueltas, a ver si todo el volán corrido, qué sé yo, viste, uno piensa en cualquier cosa, pero no, no está más. Ahora vamos a ver cuando llegue la gente de la policía que fueron a ver las cámaras, a ver qué es lo que se ve. ¿Pudiste hablar con Mesina en...? No, no, hablé con la secretaria, me dijo que tenía que venir a hacer la denuncia, por eso viní y hice la denuncia primero. Ah, bueno, pero yo creo que esa cámara que está acá en la esquina va a tener que ver a ver qué es lo que pasó, porque realmente... Ahí tiene que salir, sí, sí. Tiene, a ver, no estamos hablando de un auto que vos de última lo empujás y arranca, estamos hablando de una camioneta que tiene un porte ya específico, tenés que utilizar una linga o algo para sacarla, porque si no... Aparte se traba el volante y ese tipo de cosas. Sí, eso es lo que me llama la atención, porque eso ya automáticamente, saca la llave y se traba el volante, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sacarla? La llave la tengo yo acá en la mano, así que... Por eso, es raro. Y aparte en una... Y no tengo duplicado. Y aparte en una camilla, también, vos imaginate, tenés que parar el tránsito, no sé... Si fue a la madrugada, no, si fue a la madrugada, no sé, que no anda nadie, es capaz. Sí, 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 yo creo que igual dejar una camioneta, estamos hablando de la plaza, no estamos hablando ni en medio de la nada, en pleno centro de la ciudad, corazón de la ciudad, o sea, dejarla estacionada por un tema mecánico, una falla, así, bueno, la vengo a buscar a la mañana, bien como vos decís, porque a la tarde, imposible, va a ser puente, tener un vehículo al lado, y venir y no la encontraba. Yo te vi hoy temprano, digo, no puede ser, porque... Claro, si te pregunté a vos, digo, pues hay alguna reglamentación nueva, alguna disposición de que la levanta el mismo municipio, pero no, por lo visto, no. Qué bárbaro. Y siempre la dejaba bien guardada en el garage, así que... No, sí, 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 por eso, pero la estacionamos al lado, así que... Por eso, por eso yo digo, pero aparte, viste, de... O sea, no me imagino la situación, porque si hubo una camioneta, una Toyota Hiludeza, tenés que moverla, tenés que... No, no es sencillo para maniobrarla ahí, en el lugar donde está ubicado. Sí, viste, tenés que empujarla para adelante, trabado el volante, como vos decís, para mí lo más probable es que haya sido alguna camilla que la han puesto y se la hayan llevado, se terminó, no hay otra. Yo me parece que tiene que venir por ese lado. René, te agradezco por este contacto. No, por favor, gracias por... Tenés el número de patente, si te acordás, para ver, a ver si podemos dar algún dato. JPP 391. JPP 391. Blanca. La Jailu Blanca. Sí, sí. Listo. Bueno, ahí llegó la policía, nos vemos, gracias. Dale, gracias René. Vale, hasta luego.